¿Cómo están amigos? Buenas tardes. El día de ayer mi mami en la tarde sufrió un accidente en su habitación, en la habitación de su casa de la Ciudad de México. Última hora, delicado estado de salud de Silvia Pinal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Este viernes se dio a conocer que la actriz Silvia Pinal, famosa por la época de oro del cine mexicano, había sufrido un fuerte accidente en su casa y que requería una cirugía para poder reparar los daños. De acuerdo con el programa Todo para la Mujer de Maxine Woodside, la actriz de 88 años de edad se cayó en su casa y tuvo una fractura en la cadera, por lo cual fue trasladada al hospital Ángeles Interlomas para poder ser atendida. Según la periodista, se programó una operación para las 14 horas de este viernes, por lo cual estuvieron solicitando donadores de sangre para la actriz. Silvia Pinal, una de sus hijas, habló al respecto sobre la situación en el programa, fórmula espectacular y explicó que la caída de la actriz fue el pasado jueves a las 16 horas. Pasquiel narró que su mamá estaba en su habitación, cuando de repente como que se enredó con un tapete y se cayó de sentón. Se tropezó con un tapete y esto hizo que perdiera el equilibrio y que cayera de sentón, provocándole una fractura en la cadera. Puede que para nosotros eso suene algo sencillo y hasta gracioso, pero para una mujer de 88 años de edad como Silvia Pinal, sí debió ser una caída bastante dolorosa. Al llegar al hospital le hicieron varios estudios para conocer si la operación era viable o no. Estos estudios también se realizaron para ver si le podían poner un implante de titanio. La protagonista del ángel exterminador será operada por el mismo médico que atendió a una de sus hijas, Alejandra Guzmán. La Guzmán fue quien también publicó a través de su cuenta de Twitter, acerca de la salud de su mamá y también pedía donadores de sangre. En su cuenta oficial, Alejandra Guzmán escribió, Amigos, mi mami está delicada, necesito su ayuda. Sangre RH o negativo, con cuatro horas de ayuno en el hospital Ángeles de Interlomas. Pasquiel también agregó que ella ya había hablado con su mamá y que de hecho llegaron a bromear acerca de todo el asunto, por lo cual se mantiene positiva. En una entrevista con Milenio, ella mencionó, Mi mamá está en el quirófano, la están operando. Estamos esperando noticias de que todo salga bien. Ella es un roble, es muy fuerte y con mucha salud. Lo único que necesitamos es que salga bien de esta operación, para que ella pueda comenzar su recuperación ya en casa. Ella además agregó que a pesar de que no es el mejor momento para ir a un hospital, ya que sí está preocupada por el riesgo que corre su mamá, debido a la situación actual gracias a este padecimiento, el cual está afectando a todo el mundo. Pero ella aseguró que su mamá se encuentra en un área completamente separada de las personas que tienen este padecimiento. Sobre esto, ella mencionó, No es el momento más oportuno para estar entrando a un hospital para una operación. Pero así pasaron las cosas. En el hospital, las personas que están enfermas con este malestar, están en un área especial aparte. Mi hermano Luis Enrique me dice que están separados, pero que de todas maneras el riesgo ahí está. Pasquiel informó que su mamá no se encuentra grave, pero que de igual manera tienen que llamar a donadores por políticas del hospital. Normalmente cuando se pide sangre para algún paciente, todo el mundo llegamos a pensar que realmente está grave, que algo malo pasó. Pero en este caso, Pasquiel mencionó lo siguiente, También quiero aclarar que no se está pidiendo sangre porque mi mamá esté grave. Solo es porque el hospital, cada vez que va a operar, pide donadores. Los que quieran ir pueden presentarse en el hospital Ángeles de Interlomas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con 4 horas de ayuno. Es sangre de tipo O negativo. Yo lo agradeceré mucho, ya que lo que menos quiere la gente en estos momentos, es salir de su casa por el aislamiento. Pasquiel señaló que ella no puede donar sangre, porque ella ya es un adulto mayor, mientras que su hija tiene gripe. Y Alejandra Guzmán se encuentra en Huatulco. Por lo pronto, ella mencionó que se encuentra triste, de no poder visitar a su mamá en el hospital, ya que a sus 70 años de edad, también es parte de la población vulnerable en esta situación. La única persona que se encuentra con su mamá, es su hermano Luis Enrique Guzmán. Y es que hace poco el nombre de Silvia Pinal, también salió a la luz, ya que muchas personas aseguraban que ella tenía Alzheimer. En una entrevista antes de la operación, y antes del tropezón, ella se refirió a las versiones que aseguraban que ella tenía Alzheimer. En el programa de primera mano, le preguntaron a la legendaria actriz mexicana, si ella realmente tiene o no Alzheimer. A lo que ella muy tranquilamente respondió, ¿Que yo tengo Alzheimer? Bueno, pues no sé. Hay que hacerme pruebas seguramente, para que estén contentos que no tengo Alzheimer. Acerca de sus cuidados, ante este padecimiento que está afectando a México y al mundo entero, Silvia Pinal señaló que ella se ha quedado en casa por completo, y que evita salir lo más posible. La actriz, una de las principales figuras de la época de oro del cine mexicano, también comentó que en ese momento estaba muy bien de salud, después de haber presentado problemas en la vejiga, los cuales la llevaron a estar en el hospital en febrero. Sobre esto, ella mencionó, No necesito revisiones médicas, cuando me siento con la necesidad de ir a ver al doctor, obviamente voy a verlo, pero así de estar constantemente con el doctor, pues no, afortunadamente. Así que por ahora no hay que preocuparnos, todavía nos queda mucha Silvia Pinal por delante. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de la legendaria actriz, Silvia Pinal? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que a pesar de que estemos bien encerraditos en nuestras casas, hay que tener mucho cuidado. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle like a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.